Cambiamos de tema pero seguimos en la onda de las buenas noticias. En el Centro Histórico de Bogotá se concentra gran parte de la oferta turística de la ciudad. De ahí la importancia de la transformación y recuperación que la Administración Peñalosa está haciendo del sector. Pues hoy en Historia Capital les contamos cómo avanzan algunas de las obras de recuperación del patrimonio de los bogotanos. También les explicamos qué es el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. Y su director, quien nos acompaña en nuestro set, nos explica cómo los ciudadanos pueden participar de todo este proceso. Comenzamos. Y es que con el fin de restablecer el patrimonio cultural de Bogotá, la localidad de La Candelaria está transformando lugares emblemáticos de este sector. Esto es gracias a la inversión que está haciendo la Alcaldía Peñalosa y gracias a esto, lugares como la Plazoleta del Chorro están cambiando para el disfrute de los transeúntes y también de los turistas. En la localidad de La Candelaria se han venido adelantando diversas intervenciones al patrimonio cultural, que tienen como propósito mejorar el espacio público y generar sentido de pertenencia de la comunidad. Es muy concurrido por la ciudadanía en general, pero pues estaba en un alto deterioro, había faltantes de piezas del piso, las bancas estaban completamente destrozadas, teníamos muchísima basura, la pila jamás servía, o sea, la pila realmente nunca ha servido desde sus intervenciones, que la primera fue en 1969. La Plazoleta del Chorro de Quevedo es el segundo lugar más visitado por turistas, es por ello que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha venido desarrollando intervenciones para restaurar el suelo, la pila de agua, entre otros. Lo que hicimos fue la recuperación del piso, colocamos un piso que tuviera mayor durabilidad, menos problemas para su mantenimiento, o sea, es un mantenimiento muy sencillo, porque tiene muy pocos poros, entonces hace que la simple lluvia lo limpie fácilmente. La Plaza de Mercado de la Concordia también ha sido intervenida, esta contará con la galería más grande de Bogotá, con 1200 metros cuadrados y espacios para artesanía. En este espacio vamos a encontrar la unión de tres usos, el uso de la Plaza de Mercado, o sea, el abastecimiento de los productos alimenticios, se va a combinar con la parte de cultura en la Galería de Arte, y se va a combinar con las prácticas culturales y sociales del espacio público. Con estas obras se espera que los transeúntes disfruten y conozcan los espacios públicos y turísticos del Centro Histórico de Bogotá. Le está cambiando la cara al Centro de Bogotá, y es que hoy las fachadas de las Casas de la Candelaria y los monumentos tienen otra cara, esto es gracias a la labor que adelanta el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Los ciudadanos podrán disfrutar ahora de otro entorno. Camila Castro recorrió ese sector, el Centro Histórico, y esto fue lo que encontró. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la Candelaria viene desarrollando programas que promueven y recuperan la imagen urbana y la memoria histórica de la ciudad. Por lo que nos hemos dado cuenta, mejora la percepción de seguridad del entorno, mejora el paisaje urbano que tiene la localidad, e incentiva las inversiones, incentiva el comercio, incentiva el turismo, se mejora realmente ese contexto. Uno de los programas que ejecutan es el lucimiento de fachadas, el cual embellece las calles de la Candelaria con diversos colores y conserva el paisaje histórico de esta localidad. En estos momentos llevamos enlucidas aproximadamente 250 fachadas, básicamente en el centro histórico, en la localidad de la Candelaria, pero no solamente la idea, no solamente quedarnos en el centro histórico, sino recuperar todo el patrimonio cultural de la ciudad. Adopto Monumento es otro de los proyectos que tienen como objetivo recuperar y conservar los valores históricos, estéticos y simbólicos del espacio público para fortalecer la identidad cultural. Para la recuperación de los monumentos en espacio público, no solamente se interviene la materialidad del objeto, sino que se recuperan los valores estéticos, que es lo que quiere transmitir la imagen de ese monumento. Se espera que estas campañas generen un aporte significativo para el desarrollo social y cultural del corazón de Bogotá. Y es que el centro de Bogotá reúne todo tipo de museos, uno de ellos es el Museo de Bogotá, que expone la memoria histórica de nuestra capital. Visitar este lugar es un plan recomendado para los ciudadanos. El Museo de Bogotá abre sus puertas para que los visitantes puedan disfrutar de un espacio lleno de arte y conozcan sobre la historia de nuestra ciudad. Queremos mostrar la Bogotá actual, queremos comenzar en realidad con el poblamiento de la sabana de Bogotá, que es algo que mucha gente no sabe y es que el poblamiento de la ciudad de la sabana de Bogotá data de 12.500 años atrás. Este espacio, fundado en 1969, cuenta con una estructura colonial que le permite al público revivir costumbres de la antigua Bogotá. El museo cuenta con una colección de alrededor de 25.000 fotografías, 450 planos históricos y 100 objetos que dan cuenta del desarrollo social y económico de la ciudad. Tenemos una exposición muy interesante sobre un diplomático y fotógrafo francés que recorrió de Barranquilla a Bogotá hacia el final del año 1898-1999, hasta el comienzo del año 1901, la gente se va a encontrar con que visitando la sala puede ver la historia de la ciudad y puede ver las expresiones culturales, patrimoniales y artísticas de la ciudad de Bogotá. Esta es una invitación para todas las personas amantes del arte que quieran disfrutar de este espacio gratuito que les brinda la localidad de La Candelaria.